Amigos, bienvenidos nuevamente a Toy Mania. Hoy les traigo el unboxing y la reseña de esta figura de He-Man anti-Eternia. La verdad es que sus orígenes son en Alemania, en los 80's, exactamente en el 85, donde Mattel de allá saca un audiocasete con toda esta historia de anti-Eternia. La premisa es que Skeletor, queriendo acabar siempre obviamente con He-Man, abre un portal a anti-Eternia y donde se quiere traer a bestias para destruir a la Eternia que conocemos. Y termina saliendo todo mal, porque Skeletor termina uniendo fuerzas con el He-Man de Eternia para poder acabar con todas esas bestias y con el He-Man de anti-Eternia, que es el hombre más malvado del universo. Entonces se me hace una premisa bastante padre, divertida, interesante, diferente obviamente. Y después, Mario Collectibles, Mattel, trae el canon a este He-Man anti-Eternia, ya en su empaque de Motuk. Así que, no sale más, abrémoslo y veamos cómo viene esta figura de He-Man. Y este es nuestro empaque frontal de el anti-Eternia He-Man. La verdad es que es uno de los empaques o blisters más llamativos, a mi parecer. Se pueden ver también a través del blister algunos de sus accesorios. Y la única mala noticia es que no viene nada de información de su biografía atrás. Únicamente vienen seis de los personajes, que son Skeletor, Battle Cat, Orko, He-Man, Man-at-Arms y obviamente el anti-Eternia He-Man. Ahora sí, aquí dice Collector's Choice en la cara derecha del blister, obviamente porque no es una variante obligatoria, digamos, ¿no? Si no es una elección del coleccionista de tener estas variantes. Vamos a abrirlo y ver qué tal viene por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues platíquenme qué les pareció esta gran figura. Para mí es una de las favoritas de Masters of the Universe Classics. La verdad es que tiene muchísimos accesorios. Me encantaron los colores que trae la figura, que únicamente son ese negro y rojo. La verdad es que se me hizo muy detallada. Platíquenme si ustedes la tienen, si la quisieran comprar. Y nos vemos muy pronto en otro video. Acuérdense de suscribirse al canal, darle like y compartirlo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!